Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Gracias una vez más por vuestra compañía y paso directamente al grano. Como veis ya estoy con la Slimbook Quimera en marcha. Vamos a hacerle una review muy pedrestre, porque yo no tengo costumbre de hacer estas reviews. Como he dicho muchas veces, hay quien tiene mejor experiencia que yo, pero no me voy a enrollar más hasta después de la intro para este tema. Primero vamos a hacer un poquito de culturilla y esperad que me aparte un poquito. Y viene a raíz de aquí del vídeo del unboxing, pero no del vídeo en sí, sino de vuestros comentarios y más concretamente del compañero Baifito Azul, que en su momento, pues en los comentarios me dijo lo primero, muchas felicidades, buen bicho te has pillado, gracias otra vez, gracias otra vez. Pero es imperdonable que con la excusa de la música nos hayas negado uno de los placeres de los Ambonsins, con comillas. Escuchar el ASMR del plastiquito de la tapa cuando lo quitaste. No tengo muy claro, porque ya han pasado un par o tres de días y no tengo presente de todos los plásticos que saqué cuáles. Pero espera, como dije, vamos a hacer un poco de culturilla. ¿Qué es el ASMR? Viene del inglés este término. Perdonad por mi mala pronunciación del inglés. Autonomous sensory meridian response. Creo que más o menos va así. Traducido que es una respuesta sensorial meridiana autónoma, que es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello. En fin, aquí en denominación se barajaron antiguamente, os lo estoy resumiendo, pues otros términos, así en plan finolis, orgasmo mental inducido auditivo, euforia inducida por la atención y más coloquialmente masaje cerebral, hormigueo en el cerebro, hormigueo en la columna vertebral y orgasmo cerebral. Y parece ser, pues, que en los unboxings o unboxings, pues, sí, Bifito Azul. Tienes toda la razón. Opté por anular el audio dado que, bueno, el audio me estaba quedando fatal. Quítalo y pon música. Después de las excusas que pongo aquí, me dice, no excuses, el próximo vídeo me lo empiezas explotando plástico de burbujas para compensar. Y bien, aquí está, pues. Porque aquí está aún todo el unboxing. Y para ti, especialmente, en particular, y para vosotros en general, a ver si se escucha algo. A ver si pillo alguna bien hinchada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ASMR me acaba de dar! ¡Ah! Pero bien, eso no es todo. Vamos a hacer otro cambio de escena. Y no sé si te referías a este plástico. Lo he enganchado como he podido, aún estaba aquí dentro en la caja, y a ver si se oye algo. Este es el que originalmente estaba... Esperad que me pasé otra vez al otro. ¡Ahí! El que estaba en la tapa. Esto produce ASMR y os lo privé. Pasamos ya al vídeo. Hasta ahora. ¡Tien! bueno ya estamos por aquí y esta vez sí directos al grano por detrás hay un vídeo si no recuerdo mal es un vídeo en 4k y hay pues haciendo un betop lo tengo casi todo abierto porque quiero mirar de forzar está en segundo plano como veis la mar de bien y lo que os decía a ver si puedo entrar en el betop ahora aquí está es para irle metiendo caña veis aquí va trabajando la red pero es que con obs incluido beige firefox un 2% de ocupación de cpu un snapper de protesto de firefox 2,9 o bs 2,1 y el resto es anecdótico y aquí ya podéis ver que hay 32 hilos del 0 al 31 ahora con este 11% pues ha subido un poquito la temperatura pero como veis pega picos a como podéis ver pero es que no se está no se están nada más que segundos ocupando estos picos supongo que las revoluciones del ventilador y cuando señalo hacia allí es que lo tengo en este lado el quimera pues supongo que las revoluciones se van ajustando con arreglo a esta a esta temperatura que más tenemos por aquí pues tenemos el neofech que lo voy a repetir porque el neofech yo me gusta que refresque si no hace una foto y como veis de 4,9 que había aquí ahora ya están 6,4 de memoria aquí vemos mejor que estamos en un ubuntu 22 04.3 que este punto 3 no creo que sea real tiene el kernel genérico 6.4 todo esto viene ya instalado por slim book como es una ubuntu tiene unos snaps lo que estamos viendo o veremos ahora con con firefox firefox snap como veis 42.9 de de genón no sé si si creo que era la versión para para 22 04 de ubuntu este genome aquí volvemos a ver que tiene la i9 13.900 de terciava generación 32 hilos y esto es la intel arc y aquí es donde viene era un poco de historia vamos a verlo con g parted y porque arrancó el chico chico parted si voy a hablar de la arc 750 porque aquí debería haber una arc 770 que pasa que me se comunicaron con mi persona de referencia de slim book para el tema que nos ocupaba y me dijo oye la 770 está agotada y no tenemos información de si va a haber otra vez stock de la misma tú ya has pagado una cantidad por esta máquina si quieres te abonamos la diferencia y te ponemos la 750 o bien te ponemos una equivalente en el vídeo o amd entonces le contestamos oye queremos la la 750 aquí estamos pendientes de probar esta nueva gpu que se añade a las otras dos existentes que pasa les comunicó pasa esto pero haremos una cosa no nos abonéis la cantidad de la diferencia que hay entre las 770 a las 750 y lo que queremos es otro nvm porque aquí aparte de que seguramente habrá dos distros en uno habrá una distribución que va a ser la usual en la otra sí o si tengo que poner un ventanas para temas que aquí no nos conciernen yo aquí no he venido a hablar de windows ya lo sabéis y que aún tenemos un ss de a de un terabyte que justamente está detrás en el otro lado está en el otro lado de la torre al otro lado es una foto mal hecha que os hice en el vídeo del unboxing y es el crucial que se ve un color gris claro en el otro lado y aún quedaba espacio si veis la foto para para otro ssd en fin esa es la explicación porque hay dos nvm y un sd a la diferencia está en la diferencia también entre no tener la 770 y tener una 750 que oye tampoco me planteado dado dado que ni vamos a jugar no se va a jugar este pc por mucho gaming que ponga aquí en la caja de lo que es la placa madre yo no voy a hacerlo y los demás me parece que se van a tener bastante con g parkter ya hemos visto lo que nos encontramos aquí por aquí aparecen como podéis ver los dos ssds aquí lo tenéis este se llama datos no hay nada y este otro de aquí que se llama datos 2 la etiqueta que le pusieron es está los chicos en facebook pues la carpeta también está vacía o sea de momento no están en uso todo llegará qué más tenemos por aquí pues podemos hacer no ya está hecho un h top ya digo lo tengo todo en marcha los 32 hilos están aquí 16 cores me lo tengo que creer aquí está la el monitor del sistema todo esto por aquí me hace daño en la vista no distingo la mayoría de colores en fin vamos a dejarlo aquí aquí vemos que de momento ya he recibido 3 gigabytes por lo que sería la red porque pues recuerdo que sigue trabajando el firefox y que hay él vamos a ponerlo a pantalla completa y de esta manera pues homenajeo un poco también a carles del canal de windows a linux que el mismo ya nos ha dicho esto no es un ben marks pero si no lo es casi se le parece porque aquí le estamos dando caña a esta art intel 750 oye lastima que el monitor lo tenga 1080 pero es lo que hay hay a golpe que le acabo de dar al micro bueno vamos a ver si lo puedo poner a 8k y a ver si vosotros apreciáis algo súper rápido aquí nos dice 8k en pequeñito aunque me voy a mover yo un poco porque veis lo estoy tapando y ahora sí me pongo si veis que pone 8k aquí justamente aquí debajo y no le encuentro mucha diferencia al 4k la verdad no por la visibilidad sino por la suavidad del vídeo vamos a ponerlo estos 8k un poco más pequeño nos vamos a ir a ver si encontramos el veto y como veis 14% lo que os decía entre 50 70 pega estas oscilaciones la temperatura me imagino por el cambio de revoluciones del del ventilador de la cpu es una cpu el más alto de gama que hay y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a abrir aquí otra ventana vamos a dejar este vídeo en segundo plano a ver lo que es sobrecargamos está esta cpu y nos vamos a ir a es limbo en fin vamos a irnos aquí al quimera black y como veis lo podéis hacer con figura y compra tu amd y configura y compra tu intel yo me tiré por el intel que es este aquí veis la 770 nada más había 60 euros de diferencia pero está agotada sí que le puse en lugar del i7 que también es de treceava generación ya nos pasamos digo vamos a meterle el monstruito que sea para muchos años la refrigeración ya te pone que es gama alta ignoro cuál es lo que sí que puse yo es el la de 1000 vatios ya directamente eso no me ni me lo pensé dado que aquí aunque tengo el hub de usb es el tp link usb 3.0 que encima lleva los dos puertos de carga es uno igualito que el que tiene yo creo que lo voy a sacar de este pc dado que es que aquí va sobrado y no tengo por qué meterle más historias entonces me metieron los dos cruciales de 500 gigas a diferencia de una a otra más o menos es es lo que veis aquí no quise nada de iluminación tampoco tengo la wifi dado que aquí estoy por cable directamente y evidentemente sin sistema operativo nada más este ubuntu de cortesía que te ponen y bueno yo creo que por aquí poca cosa más al apagar firefox ya veis que se ha apagado también el vídeo y me baja un miserable 34 por ciento de utilización de la cpu con lo cual me va a criar más de un hilo de estos me va a criar telarañas y ahora vamos a pasar un poquito por lo que sería las aplicaciones esto es lo que había ya os digo yo lo único que le he instalado fuera de lo que ya llevaba y normalmente lo que se instala posterior y viene a parar por aquí es el instalador de paquetes g de villa que me hizo falta para un paquete en específico que más podríamos tener por aquí en extensiones tenemos retoques vamos a ver cómo lo han dejado yo no he tocado nada y os digo en apariencia es tal como estaba es tal como no lo han dejado de fábrica aplicaciones al inicio es libre control el auto start de stoppings y el lancer eso está al inicio no sé exactamente lo que es no me he fijado sí que sale una pantallita de bienvenida barratito de las ventanas veo que están los dos botones teclado y ratón perfil de aceleración por defecto tipografías y ventanas es que aquí no hay esto estaba instalado también que era el mainline kernels es otra manera de ver el que tenemos en ejecución no sé si se puede ser en ejecución 64 ya lo hemos visto antes instalados en 6.2 pero no están en ejecución evidentemente y los otros genéricos que son los que sí que lleva por defecto cualquier ubuntu 22 04 que ya sabemos que lo han subido o lo subieron al 5.19 no como linux minca aún sigue utilizando el 5 15 que ojo no estoy diciendo que esto sea malo si te va bien en tu máquina lo usas y si no pues lo que hice yo en otra máquina bajarme un shank mod y tenerlo a 6.4 igual como está este y a correr que más podríamos ver por aquí que no sepamos ya de todo un ubuntu esta es una es limpia que esto es lo que es el vuelco mes o cabeza al principio no vamos a arrancarlo el launcher aquí hay un gestor de extensiones y extensiones el gestor de extensiones que esto ya lo hemos visto que también lo lleva debian y desde aquí puedes gestionarlas tal como lo dejaron chicos de slimbo pues ubuntu app indicators esta silla no ha tocado nada ubuntu doc de esto de estos icons en hending no sé exactamente lo que es pero está activado estatus área horizontal espacio estatus de despacio sea lo que sea no he sabido notarlo en lo que es impatiens impatiens que se conecta y bring out submenu of power of lo hago un punto no sé exactamente lo que lo que hacen porque tampoco me he metido en buscarlo esto es el otro el otro gestor de extensiones que tiene no sé por qué están los dos francamente si estaban ya digo si estaban los dos esto sí que lo instalado yo el cpu y que aquí tampoco es que yo sepa sacar muchísima más información de la que hay sí que nos dice que el nombre clave es rocket lake core i9 13 generación ahora ahora mismo aquí dice que oscila 46 grados aquí dice que está 73 aquí tenemos la caché y aquí el núcleo 0 y así hasta llegar al núcleo 31 bueno lo que decíamos cpu ya lo hemos visto ante memorias tamaño velocidad placa madre y la habíamos visto la zeta 790 gamex chipset intercorporación memoria 2 kingston de 16 cada una a 4800 megahercios ddr5 con eso ya podemos ver más y aquí ya nos vamos a sistema tenemos un linux a 6.4 ya lo hemos visto antes ubuntu 22.04.3 lts nombre del jose gaming tiempo activo ya llevamos una o casi dos horas tenemos a un nivel libre un 74% en caché un 10% usada parece ser que aquí nos dice un 15% aquí en porcentaje un 17 en el betop lo estoy viendo por aquí si ya ya viene a ser esto la gráfica aquí no sale la que no se utiliza que es la interna hay que ir a buscar a 56 a 1 que ésta sí que es la intel arc 750 otra cosa que sí que podríamos hacer es abrir otra ventana nueva de la terminal y hacer lo siguiente y pp huiré versión y es la 0.376 porque aquí sí que le habilite payway a lo último gracias al tutorial de yo yo en su blog de salmonejo geek p a ct l info y aquí está un pay wire a 0 376 etcétera etcétera aquí tenemos la focus right no voy a ir cerrando ya para despedirme voy a ir cerrando cositas bueno de momento parece ser que lo tenemos todo cerrado solamente tenemos tenemos el obs aún apenas a un cuatro y pico por ciento de uso si hay alguna cosa que he obviado que he omitido sobre todo hacer mero saber a través de los comentarios y en el próximo vídeo incluso volver a petar las burbujitas del plástico pues se vuelve a hacer no hay ningún problema y por lo tanto si me preguntáis oye con tal cosa puedes hacer tal prueba y así veremos los parámetros de tal elemento de esta slim book pues adelante hacedmelo saber cómo os decían los comentarios y así pues en el próximo vídeo pues veremos de solventar lo aprovecho ya antes de despedirme también para deciros que estoy preparando gracias al monstruito este ya estoy abriendo ya otra cuenta una cuenta en que ya he hecho pruebas en directo o sea lo solicite a las 24 horas te lo otorgan a ver qué tal se me dan con esta nueva gráfica y a verlo bien o lo mal que va a salir en fin ahí lo dejo eso es todo muchísimas gracias por soportarme por verme os espero en el próximo vídeo amigas amigos y que tengáis mucha salud y muchos saludos chao hasta pronto y